Una mujer de 71 años de edad debió ser rescatada en la tarde del miércoles al haber quedado parcialmente atrapada debajo de una furgoneta tras tropezar de forma accidental en la acera y no poder salir por sus propios medios. Todo sucedía en la calle Elón y Castillo número 96 de Arrecife, donde se personaban los bomberos del Consorcio de Seguridad y Emergencias de Lanzarote tras confirmar los miembros sanitarios de la Ambulancia del SUC que no podían sacar a la afectada al no poder levantar el vehículo que estaba estacionado en la vía y encontrarse el cuerpo de la víctima entre el coche y la calzada sin posibilidad de maniobrar. Los bomberos utilizaron finalmente la técnica del puento holandés y lograron extraer a la mujer que sería trasladada al hospital Dr. José Molina Rosa aquejada de un traumatismo en un hombro.